Ahora de la tarde, hoy es jueves, estamos a un brinquito del fin de semana, pero hay que conocer las condiciones meteorológicas para en base a esto empezar a organizar planes y actividades y sobre todo los ciclones tropicales que no podemos perder de vista, tenemos a Blas en el Pacífico. Pero afortunadamente no nos pone en riesgo porque no se espera toque tierra en el territorio nacional, sin embargo le damos puntual seguimiento y le actualizamos todos los detalles para que sepan que se mantiene como un huracán categoría 1, que tiene incluso rachas de viento de 170 kilómetros por hora, viento sostenido de 140, va con dirección al oeste, noroeste a 13 kilómetros por hora y está a unos 350 kilómetros de Manzanillo. Está lejos del territorio nacional y sigue su paso así como va, así como lo vemos en la imagen, derechito, pero en algunas horas podríamos estar hablando de que este se convierta en un huracán categoría 2, reitero, sin riesgo de que impacte México. Vamos a platicar a detalle de lo que sí tenemos nosotros en el país, en el occidente, en el centro y en el sur, vamos a apreciar en la imagen satélite esta nubosidad indicándonos pues la inestabilidad, aparte de nubes, chubascos y tormentas que se han reportado en esta zona. En próximas horas la posibilidad de precipitación para occidente, centro y sur sureste de nuestro país sigue vigente y en la imagen infrarrojo es todo lo que podemos apreciar en los distintos colores que nos indican intensidad de la lluvia, desde débil, moderada a más fuerte y aquí lo tienen en pantalla y es que hay inestabilidad también en el Caribe, cabe la posibilidad.